Y tengo ansias locas por tocar tu piel Tu dolor se ha convertido en mi nota Tu perfume Chanel Y si me la encuentro en el jangueo DJ por los perritos que yo la quiero Se puso de pa' las manos pa' la pared Cuando estamos bailando ella se toca Y si me la encuentro en el jangueo DJ por los perritos que yo la quiero Se puso de pa' las manos pa' la pared Cuando estamos bailando ella se toca Y me provoca